Gracias. ¿Alguna fecha especial o fecha especial? Sí, gran pregunta. Justo, sí va a haber meet and greets conmigo y con los chicos. Los meet and greets van a ser los sábados a las 4 de la tarde, ¿no? Van a haber 150 meet and greets por sábado a las 4 de la tarde. Y los meet and greets se pueden comprar también dentro de un paquete especial dentro de Ticketmaster cuando sacan los boletos mañana. O sea, van a haber muchos paquetes. El paquete normal de 350, después va subiendo, que te va, no sé, fotos con los payasos, un... ¿Cómo es? Entrada rápida. Y luego va a haber otro más donde se incluye el meet and greets justo. Nosotros no hemos hecho recorrido todavía porque está en proceso de construcción. Pero sí, apenas ya quede listo, vamos a ir. Vamos a grabar nuestra experiencia sin mostrar nada a la casa, solamente nuestras puras reacciones. Y nada, estoy ansioso de que nos pongan a prueba porque... Bueno, yo en mi caso soy una persona que no me da mucho miedo tanto las cosas de terror. Pero nada, quiero poner a prueba eso, ¿no? O sea, si esta casa me asusta, que va a pasar, va a ser un éxito. Tenemos un render ya de todo el recorrido y una maqueta física. Y ayer justamente pensábamos y poníamos algo de ese en el video. Pero sabemos que todos ustedes llegan a todo tipo de medios y se va a empezar a filtrar de qué forma es el recorrido. Y para nosotros es importante que sea una sorpresa desde la compra de boleto o como ustedes lo vivieron desde llegar al lobby. Esto que ustedes acaban de vivir es lo que queremos crear la experiencia desde el momento que entre tu coche a nuestro terreno donde estaremos instalados. Será todo una experiencia desde el momento que llegas. Es por eso que dentro del video no ven una maqueta física o no ven el recorrido virtual, pero ya existe. Y es por eso que podemos planear cuánto tiempo debe de durar, cuántos asustadores debe de haber adentro, cuántos payasos debe de haber adentro y todo eso. Pero muchas gracias. Gracias a ustedes y felicidades. Gracias por desearnos tanto éxito. Aprovechando tu pregunta, quiero aclarar el tema de la división y los tipos de boleto. Exactamente como dijo Fede, tenemos diferentes tipos de boleto. En realidad son tres. El primero es la entrada general, el de 350 pesos. El siguiente es una entrada general con muerte rápida. ¿Qué significa esto? Es como un Fast Pass que todo mundo conocemos. Cuando llegas a un parque de diversiones hay fila, puedes comprar la modalidad muerte rápida y pasas directo sin hacer la fila. Y el siguiente tipo de boleto es un boleto VIP que te incluye el estacionamiento, un meet and greet con los payasos de la Deep Web, un regalo sorpresa autografiado por Fede, un salón específico. Tenemos una carpa VIP específicamente para las personas que compren este tipo de boleto, donde ahí adentro tendrán un snack bar disponible, cervecitas, bebidas, se les va a vender muy bien. Por supuesto, todo esto por los payasos. Y en este tipo de boleto la recepción en la carpa empieza, justo como lo mencionó Diego, desde el estacionamiento. Al llegar tú en tu coche o caminando, los payasos te reciben a la entrada del lugar, te llevan hasta la carpa VIP y de ahí ellos te indican cómo llegar al recorrido. Entonces, la experiencia se convierte en 360. Desde que te bajas de tu coche, empiezas a vivir todo el mundo de los payasos de la Deep Web. Y además tenemos el meet and greet con Fede. Y también se me va a ocurrir que presentando el boleto del recorrido de la carpa, guárdenlo al público y tendrán el 50% de descuento en cualquiera de mis obras de teatro, ya sea Vaselina, Mentiras, Mentidrax, La Lagunilla. Estuvo para nosotros también, ¿eh? Entonces, los que vayan allá y compren el boleto, que guarden el boleto en todas las taquillas de mis obras de teatro, presentando el boleto que fueron al recorrido, se les hace el 50% de descuento. Y los ruletes donarán sus chamarras Versace, Gucci.